Regresa a Houston, Carlos Vives, en concierto. Te gusta, te gusta, pero casarme contigo, te encanta, te encanta. Hola amigos, yo soy Carlos Vives y te espero en la fiesta más grande del mundo, este verano. ¿Cómo le gusta a mi pueblo? El domingo 28 de julio, Toyota Center, boletos a la venta ya, en toyotacentertids.com.